Porque nunca sabes lo que la noche te puede traer, nunca sabes cuándo necesitarás verte irresistible. Presentando Presto Barba Excel Sport de Gillette. La única desechable con resortes que se ajustan a los contornos de tu cara para una afeitada suave y con menos irritación. Una afeitada tan suave que atrae mujeres en todas partes. Presto Barba Excel Sport de Gillette. ¡Gracias!